Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y lo sabes bien que nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y nuestra página de internet a través de Facebook buscándonos como Sexola de Tijuana, en nuestro canal de YouTube, están siempre disponibles para poder leerte y saber las preguntas que para ti son importantes que vayamos respondiendo. Hoy la primera pregunta es de una mujer y dice así. Tengo 35 años y 3 niños y desde que los he tenido mi deseo sexual ha desaparecido. No sé qué hacer porque en verdad deseo estar bien con mi esposo. Yo recuerdo que cuando éramos novios todo era diferente, mucho sexo. Y ahora no sé qué pasa. ¿Qué debo hacer? Me han dicho que revise cómo ando de mis hormonas. Primero, qué bueno que pueden comentar esta situación porque muchas personas lo viven en silencio y en sufrimiento. Y el esposo cree que simplemente porque él tiene el deseo y no tiene problemas genitales ni de otro tipo, simplemente porque él quiere tener relaciones con la esposa debe funcionar maravilloso y no es así. Entonces, reconocer qué pasa emocionalmente y qué pasa quizá desde el punto de vista biológico. Y tres hijos sí pueden drenar el erotismo, atender durante todo el día y estar corriendo. Cuando creen que las mujeres por estar en casa o por estar atendiendo a los hijos no hay problema erótico, drena muchísimo estar atendiendo a los hijos, jugar con ellos, atender sus problemas, estar todo el día con ellos. Entonces, muchas veces no tienen, llegan en la noche y lo que quieren es descansar. Entonces, poder hablar de todas estas situaciones y poder. Quizá a veces es tan sencillo como que alguien ayude para apoyar a los niños. Y otras veces hay quizá un asunto de la relación, quizá hay enojos con el esposo, quizá hay otros pendientes que no se quieren hablar. Por lo menos ya estamos en un primer paso. Y algo muy importante es, cierto es que de alguna manera las hormonas son y propician el deseo sexual, pero no todo es solamente cuerpo. Entonces, bueno, nunca está de más hacerse una revisión médica para poder descartarlo como un motivo de origen. Sin embargo, la invitación sería a que te des cuenta y recapitules qué ha cambiado también en tu vida y en tu relación de pareja desde que has tenido estos tres pequeños. Cierto es totalmente que el cambio entre ser pareja y llegar a ser padres de alguna manera implica que la atención se separe, se divida, que haya cansancio físico. Y en todo esto lo más importante es que como pareja se vaya compartiendo. La acción de cuidar a los hijos, de mantener la casa, si se comparte seguramente va a ser que de alguna manera los espacios como pareja y la comunicación se enriquezca. Entonces, date una oportunidad, como ya te lo dijo Luis, a revisar cómo andan otras cosas de tu relación de pareja. Y bueno, seguramente ahí puedes encontrar la respuesta. Acércate con un terapeuta sexual que seguramente pueda ayudarte a analizar todo esto. Se me ocurre otra opción, pero finalmente la persona debería poder hablarlo más. Muchas veces se piensa cuando está nada más la pareja es cuando se puede jugar. Pero cuando hay hijos ya son responsabilidades de adultos. Ya no deben ser lo espontáneo y los juguetones y lo tremendos. Ya no lo deben hacer porque hay niños. Eso también hay que revisarlo en terapia. Claro, de alguna manera pensamos que el ser padre tendría que cambiar muchas cosas en nuestra vida y a veces nos vamos haciendo un poco más rígidos en otras situaciones que también ocupa que disfrutemos y podamos divertirnos. Una mujer nos dice, muchísimas gracias Roberta, me encantó su programa. Y fíjese que tengo muchísimas dudas. Una de ellas es, ¿por qué hablo mucho durante el acto sexual con mi esposo? Ya tengo 23 años con él y pobrecito, porque esa parte de mí creo que no le gusta. ¿Cómo puedo hacerle para evitar hablar? La otra pregunta es que en dos ocasiones que he estado con mi esposo, he sangrado un poco. Quisiera saber por qué me sucedió. Le agradecería me explicara. También le pido de favor no mencione mi nombre al aire. Es un honor que me haya contestado. Un saludo. Bueno, pues, esto de las expresiones o formas de disfrutar el erotismo, sí hay diferentes pasiones. Aquí a esta amiga le gusta mucho platicar. Qué bueno que se da cuenta que a su pareja no le gusta. Entonces, otra vez ya es un avance y pueden discutirlo o pueden ver, quizá pueden hacer otra cosa juntos o decir, bueno, aguántate cinco minutos, aguántate diez minutos y después platicamos todo lo que quieras. Es buscar ritmos en los que se puedan acomodar o qué es lo que siente ella que necesita expresar en ese momento. O ayudar a que salga todo, incluso con gritos y con orgasmos rico. Es asunto de ver dónde está el balance entre la pareja. Mira, yo realmente me quedo con la duda. A mí me parece que a ti te gusta hablar durante el encuentro de cosas del encuentro, ¿no? Vamos hablando si no es así. O sea, si de repente tú durante el encuentro sexual estás queriéndole decir, oye, la colegiatura, mira que entonces me dijo fulanito que no. O sea, eso sí es vital, ¿no? Eso sí es matapaciones. Sí, por Dios, eso sí es matapaciones, ¿no? Yo sé que a lo mejor dices tú, no, es que si no cuando terminamos se me duerme y cómo le hago. Bueno, eso es como querer que te vas a llevar el desayuno al baño mientras estás defecando, ¿no? O sea, son cosas que no se combinan, ¿no? Digo, sé de un paciente que come desayuno en el baño, pero yo sugeriría que no lo hagas, ¿no? O sea, hay un lugar para cada una de las cosas. Sí, a diferencia es que a ti te gusta mucho el decir y hacer comentarios como de, ah, me gusta otra cosa. Me gusta tu cuerpo, me gusta tu mirada y me gusta tu herramienta. Bueno, Luis, eso sería bueno. Bueno, regularmente le dicen así como métenme y hay cosas acá, ¿no? Bueno, yo no soy tan... Qué gran platín eso, cómo me gusta. Pero bueno, o sea, si eso es lo que te gusta y, caray, ahí sí te digo que, bueno, te quedan dos opciones. Buscar otra cosa que también te sea muy placentera para que pueda de alguna manera compensar como lo que te calienta esto de decirlo. Y si no, bueno, o sea, a lo mejor buscar la manera en la que tu esposo se participe. Habría que ver por qué es que no le gusta. A lo mejor solamente no se atreve, o sea, te ha dicho que realmente no le gusta. ¿Qué es lo que le molesta? A lo mejor le molesta el tipo de palabras que usas y no el que hables. Entonces, bueno, pues puedes gritar, ¿no? O que los escuchen los vecinos. O que los escuchen los vecinos. Entonces, pregúntale qué es lo que no le gusta y a lo mejor ya ahí vas a tener la respuesta. De la segunda parte te quiero decir, en ningún momento debe sangrar el acto coital. Si estás sangrando, puede ser que hayas tenido una inflamación que haya, y si es una inflamación puede ser un efecto de alguna infección, por lo que la recomendación sería ve con tu ginecóloga o ginecólogo. Puede haber sido alguna situación muy extrema de movimiento. No tuvo que ser el sexo salvaje, como te lo puedes imaginar, pero a lo mejor algo que, alguna posición o movimiento que raspó. Entonces, ten precaución con esto, pero es, no, no es normal. Si te está sangrando, algo hay que revisar. Entonces, trata de identificar qué parte es la que sangra y también vea una revisión, porque puede ser un proceso de inflamación que te esté, pues, dando alguna molestia. Otra pregunta, Roberta. Hola, tengo un problema. Bueno, yo creo. Tengo orgasmos desde ya, o sea, hace el inicio de la relación sexual, con abundante líquido. Estoy asustada. No sé si recurrir a un especialista. Bueno, ya empecé contigo, pero con tanta pena ya te lo dije. Ayúdame. Supongo que, entiendo que es una chica también, que está hablando desde que, que, que bueno que tiene orgasmos. Y además, el líquido que está hablando, muchas veces ha hablado seguramente en tu programa sobre eyaculación femenina. Saber que cuando hay orgasmos que acompañan ese tipo de eyaculas de líquidos, que eso es, hay muchas mujeres que lo viven y que no está mal. Al contrario, es natural que lo tengan. Y hay otras personas que no. Si te, lo que parece que te preocupa es que lo tienes antes de lo que quisieras. Entonces, hay que platicar con la pareja para que no le ponga todo el acelerador o que tú también no pongas toda la carne en el acelerador desde el principio. Mira, yo te voy a decir una cosa, hay muchísimas mujeres que quisieran tenerlo, hay muchísimos hombres que les enloquece eso, que efectivamente es a lo que se le llama comúnmente eyaculación femenina. La verdad es que yo te diría, no queda más que lo disfrutes. Digo, que tengas las precauciones de saber que, bueno, vas a poner una toallita, vas a poner algo para que de alguna manera después no quede mojado el colchón. Si vas a un hotel, contrata habitación de dos camas, ¿no? Para que en una la mojes y en otra duermas. O sea, no hay gran situación que hacer en ese sentido, ¿no? Es una expresión de tu cuerpo de placer. Quizá el punto de que sucede desde un principio, yo te diría, tampoco te preocupes mucho. Más que todo, date la oportunidad de seguir sintiendo. Creo que la parte más difícil con las mujeres es que creen que una vez que tienen un orgasmo debería de pararse toda la situación. No, puedes permitirte tener múltiples orgasmos y disfrutarlo. O bien, si entonces esto está siendo una situación de problema con tu pareja, ahí sí, ¿no? O sea, sería ir cambiando el encuentro erótico. ¿Y por qué no? A lo mejor dedicarle un poquito más de atención erótica a él y después a ti. Pero la realidad es que no tienes un problema. Al contrario, disfrútalo. Y bueno, toma las medidas que necesites para que esto pueda ser mucho mejor. O de todo el repertorio de actividades que puedes hacer con la pareja, no solo coito y no solo coito rápido, pueden buscar penetración, caricias, juegos, miradas, juego con las manos, con las mordidas, que no te lleven al orgasmo tan inmediatamente y tan intensamente. Hay muchas formas de disfrutar. Un hombre. Finalmente tenemos la pregunta de un hombre. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge. No sé si usted puede ayudarme con el problema que tengo. ¿Sabe? Estoy recién casado con la mujer de mis sueños y de mi vida. Ella es 10 años mayor que yo. Ella tiene 40 y yo a punto de cumplir 31 años. Hay días en que cuando tenemos relaciones es lo máximo, pero hay días en que no soy muy activo sexualmente y muy cachondo. Y ella es cachonda, pero casi nunca tiene ganas de hacer el amor. Siempre tengo que buscarla y no sé si soy yo porque no la dejo satisfecha. Y pues lógico que a nadie le quedarían ganas o no sé qué es lo que pasa. Le agradecería su ayuda. Bueno, básicamente creo que lo único que tú dices que de alguna manera es que no siempre tienes ganas, pero también dices que ella no siempre tiene ganas. Y entonces pareciera que no me queda muy claro cuál puede ser la situación. Creo, y tomando tu última frase, es que regularmente en los hombres hay como cierta duda, por lo que ya hablaba Luis al principio del programa, de cómo se les enseña que tienen que ser, ¿no? Entonces parece que siempre tienen el peso de cumplir y de dejar a la mujer exhausta. Y no necesariamente es así. Siempre te recomiendo que lo más claro y lo más puntual que puedas tú saber de qué es lo que tu mujer necesita, ella te lo va a decir. Entonces no necesariamente ella no tiene deseo porque tú no seas bueno en la cama. Probablemente es que simplemente son ritmos diferentes y ahí nadie tiene la culpa. Esa es una posibilidad. Yo comentaría de otras, cuando hay ritmos diferentes en general entre hombres y mujeres, y las mujeres para sentir, algunas para sentir que pueden tener más orgasmos, más calentura, que tienen más ganas de tener relaciones, se tienen que sentir cómodas, se tienen que sentir a gusto. Si no se sienten listas a gusto y que se sienten amenazadas o no es el momento, prefieren retraerse. A veces piensan que tienen que estar vestidas ya con lencería exótica y darse mucho a desear. No, si se sienten a gusto en su pijama o en sus pants de gimnasia, si eso les hace estar a gusto, eso más fácilmente se van a abrir. También hay que hablar sobre la circunstancia, la personalidad de tu pareja y quizás es al revés, o hay momentos donde sí quieren aventarse. Otra vez hay que poder platicar. Y hay libros maravillosos como Inteligencia Erótica, de Esther Perel, o simplemente en una buena terapia para saber comunicar cómo se siente cada quien y entender no nada más aplicar lo que debería ser, lo que dicen que son las mujeres. Entonces, no, habla con quien tienes enfrente y a quien más quieres, el saber escuchar, ese es el mejor regalo que le puedes dar. Y ya volvemos porque nosotros también tenemos unos regalos para ti, ya lo sabes, nuestras secciones de cada semana. Gracias. 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 Gracias.